lo primero que tenemos que tener muy claro que no se trata de una elección sino que es un fraude lo que son los primeros que nosotros tenemos que estar contentes en eso lo segundo que siendo un fraude o no un fraude pero mientras siga el chavismo en el poder tengan la plena seguridad o sea estén convencidos que voten o no voten mientras el chavismo siga en el poder la mayoría no va a poder comer pero es que otra de las razones o otra de las explicaciones que podemos sacar de ese vídeo es que si es un fraude y a pesar del fraude te amenazan con ir a votar lo que tenemos que preguntarnos es como carrizo vamos a creer que con una consulta vamos a sacar a estos malandros que amenazan con dejar de comer o no darle comida a aquellas personas que no voten hay que ser demasiado ingenuo o demasiado estafador para estar diciendo que con la consulta es porque existe una falsa oposición si una falsa oposición que quizás en algunas en algunas cuestiones es muy buena denunciando perfecto detecta el problema pero a la hora de tomar alguna decisión o alguna ejecutoria para corregir ese 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 problema que la misma oposición falsa oposición viene denunciando bueno es demasiado mala para aplicar las correcciones o es mala o se congracia con el régimen para no hacer absolutamente nada entonces estamos de acuerdo que el 6 de diciembre va a ser una estafa va a ser un fraude pero dicen al mismo tiempo que hay que ir a una consulta o sea es como una contradicción porque vamos a una consulta pero vamos a desconocer un fraude que se materializa el 6 de diciembre tanto el 6 de diciembre como el 12 de diciembre una de una cara del régimen y la otra de la otra cara del régimen que se hace llamar oposición son dos capítulos ok de una obra bufa de una estafa a la inteligencia de los ciudadanos entonces aquí lo que podemos darnos cuenta es que esa falsa oposición representa algo inútil inútil para la libertad quizás es muy útil para sus propios beneficios amigos ya ni el chavismo ese que representan las siglas del PSUV ni tampoco la MUD o el Frente Amplio esos que han venido ejerciendo la vocería durante más de 20 años y lo que han hecho es mantener atornillar a este régimen en el poder y ellos seguir abultando sus alforjas con dinero mal habido lo que nunca nos podemos es dejar vencer aquí en la mente nunca entendamos que en Venezuela existen ciudadanos con deseos de encontrar la libertad y también regados por el mundo venezolanos que apuestan a la libertad de Venezuela basta de esa falsa oposición y por supuesto palcipote ese chavismo que ha empobrecido la libertad de Venezuela